Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero presentar lo que va a ser la iluminación del refugio de algas que va a sustituir el espacio que ocupaba antes el roller. Y hemos tenido la suerte de que la marca Pop Bloom nos ha facilitado esta pedazo de pantalla para probarla, ver cómo funciona y con suerte esperamos que nos sigan facilitando algunos productos para ir probando como puede ser algún suplemento para mi pantalla, que ya habéis visto que la barra led nos da muy buen resultado. Ha funcionado muy bien en acuarios, como el acuario de Juan de Granada podéis echarle un vistacito al vídeo, os dejo por aquí la tarjetita, él utilizaba este tipo de luces para iluminar su acuario y como también tiene una gama específica para iluminación de refugio de algas, vamos a probarla. Como podéis ver una construcción muy bien hecha, muy estética, la verdad es que aluminio macizo es prácticamente toda la parte superior es disipador, con lo cual no vamos a tener problemas de sobrecalentamiento ya que realmente no tiene una potencia muy alta, son sólo 30 vatios de potencia que son más que suficientes seguramente para alimentar un refugio de calentamiento. En este caso ya veis que es una construcción muy sencilla, bastante bien hecha, seguramente con un nivel de estanqueidad bastante alto y yo creo que nos puede dar muy buen resultado. Lo que nos incluye en el paquete, pues lo que estáis viendo, una pantalla, un transformador de alimentación, la cogida para sujetar sobre el cristal, ya sea de esta forma o de forma vertical, horizontal, y es que sobre esto vamos a atornillar ya lo que es el ángulo, que es este de aquí, para ponerlo en posición vertical o horizontal, depende de la forma que nosotros queramos, con una serie de puntos de anclaje que van a ser regulables, para regular nosotros la altura que queramos, y colocaremos esta parte de aquí así, queda bastante estética, luego se le pone aquí un par de tornillitos que están allí, y conseguimos una estructura bastante bastante chula y cómoda para la iluminación del refugio. La verdad que tiene muy buena pinta, espero enseñaros la hora colocada, y la verdad es que tiene muy buena sensación, el metal yo creo que tiene una construcción muy buena. Supongo que para lo que tiene que ser, que realmente para el refugio debe de estar en una zona de zoom, seguramente como la mayoría de personas tenemos el refugio, pues es necesario que la calidad sea buena y que parezca como es estanco. La forma de enchufar esto, tiene aquí un conector, un pin que se enchufa directamente al transformador y nos dará la corriente. ¿Cómo lo vamos a controlar? Pues tenemos para ello un mando de distancia, que tiene un aspecto bastante simple, con muy poco de lo que poder uno confundirse, y es que son cuatro canales los que vienen funcionando en el aparato, tres modos predefinidos, uno que es completo, uno que es económico, y otro que es el modo luna. Además, por supuesto, del completo horario que vamos a utilizar para los ciclos de 24 horas que podamos configurar. Vamos a tener la posibilidad de encender el full channel, todos los canales, completos al 100%, el económico, que no se nota mucho, pero veis que se han apagado estos de aquí, por ejemplo, que son los más, si lo entiendo con el full otra vez, veréis que se entiende. ¿Veis? No se nota mucho en cámara, pero sí que es cierto que se nota, que es más económico, o al menos tiene menos potencia en ciertos canales. Y luego el modo luna, que es este de aquí, en el que se van a encender solo los azules, ¿de acuerdo? No sé si lo vais a ver, pero sí, sale perfectamente. Lo vuelvo a poner en el modo eco, y en el modo full. ¿Veis la diferencia, verdad? No tiene más historia. La verdad que es muy sencillito, y luego, por supuesto, pues lo que hemos hablado, si queremos un canal concreto, subirlo, pues van subiendo, si queremos ir subiendo canales por separado, pues vamos a ajustar. ¿Qué queremos otro que baje? Pues ya en función de lo que cada uno vaya a necesitar. Como es el canal 2, el de los azules, el canal 3, el de los rojos, y el canal 4, el de los más púrpuras. Visto el mando, ya veis que es muy sencillo. Aún así, que vienen unas instrucciones, que es una suerte, que vienen completamente en español. Estas son las únicas instrucciones que necesitáis, no necesitáis más. Los otros son instrucciones de montaje, que las tenéis aquí atrás, que es muy sencillo, que es lo que yo he comentado. Es un lavrazadera para cristal, tanto vertical como horizontal, se ponen el angulito que vamos a regular en altura, y luego vamos a utilizar este posicionamiento para ponerlo en su sitio. No tiene más historia. Las instrucciones generales. Como ya hemos visto, un mando muy sencillo, encendido-apagado, una configuración preestablecida de encendido económico y de modo luna, que lo tenemos aquí además con sus potencias, cada uno indicada de lo que va a tener activado en cada momento, tenemos un servicio de ciclo de 24 horas, tiene un efecto de amanecer y atardecer, que para ello lo que va a suceder es que en la puesta de sol va a disminuir un 2% por minuto, y al amanecer un incremento de un 2% por minuto. Con lo cual es muy gradual esa iluminación, ese amanecer y esa puesta de sol. La verdad es que está bastante bien. Y luego además pasamos a la configuración manual, si queremos partir de alguna de ésta y luego ajustarla a nuestro modo, pues podemos ir toqueteándola y desde un menos, que va del 0%, 2, 5, todos estos saltos de potencia, hasta un 100% que sería el total máximo. Entonces tenemos 13 pasos en total, con los que configurar cada uno de los 4 canales distintos. Luego para la configuración del temporizador, para la duración de las horas de iluminación, es decir, para configurar un ciclo de día y uno de noche, podemos hacerlo o bien con el modo luna activado, o bien con el modo luna desactivado. Tenemos los dos ejemplos de cómo hacerlo. Por ejemplo, si vamos a tratar el modo luna normal y queremos que empiece a las 9 de la mañana, que es el ejemplo que nos pone, tenemos que poner a las 9 de la mañana, ajustamos el modo que queramos, en este caso utilizar el económico, para poner el ejemplo, y si queremos que empiece a las 9 de la mañana, pulsamos lo que queremos que dure, es decir, que nos dure 10 horas, pues pulsamos el número 10 y lo que va a suceder es que desde las 9 de la mañana, nos va a durar 10 horas de ciclo completo de luz y las primeras dos horas para amanecer y atardecer. Con lo cual, vamos a conseguir un ciclo completo de iluminación de 10 horas, que es lo que hemos establecido, ya veis que podemos poner 12 horas, 14 horas, se va a ajustar a lo que nosotros queramos. Podemos incluso ponerlo 24 horas funcionando o viceversa, tener solo 4 horas funcionamiento y el resto apagado. En este caso, yo pondré seguramente un ciclo bastante alto, unas 16 o 18 horas para el refugio. Ya iremos probando. Y lo que va a hacer es que en la hora que está apagado, con esta configuración tan simple, pues funcionará el modo luna. En el caso de que no queramos el modo luna, pues tenemos la otra forma de configurarlo, que es prácticamente igual, solo que ajustamos el brillo a lo que queramos, le damos al motor antes de apagado y pulsamos lo que queramos, que dure el modo off. Es decir, que dejamos apagado el modo luna. No tiene más historia. Aquí viene perfectamente redactado con un montón de ejemplos disponibles. Muy sencillo, la verdad que la facilidad de controlarlo se agradece. Tampoco necesitamos una historia más grande para el tema de refugio de alga. En el caso de que sea un acuario, aún así, viene muy bien, porque tiene los efectos de amanecer y de atardecer, que son muy interesantes. Si cogemos una de las versiones para acuario, que tiene otro espectro de luz, más azul y más blanco, y no tanto rojo. Y la verdad es que es bastante interesante. Lo colocamos al acuario y lo enseñamos. Colocada en su posición, como podéis ver, queda perfectamente. Muy rígida, una construcción bastante chula. La verdad, es algo muy estético. Es cierto que no va en conjunto a lo que es mi zoom, pero bueno, aquellos que tengáis un zoom más estético, pues os quedará perfecto. El agarre es muy cómodo. Ya os digo que tiene distintas alturas para regular la altura a la que queremos que funcione. En este caso, la estoy poniendo aquí porque todavía no he recibido la chaeto. En cuanto tenga la chaeto, pues lo pondremos en funcionamiento y también os iré diciendo qué tal funciona. La forma de iluminación, pues ya os he dicho, muy cómoda en full potencia. La económica también es un poquito más suave, pero funcionará muy bien. Y si no, pues ajustamos nosotros la potencia que queramos. Luego el modo luna, por si queremos que tenga una iluminación más tenue para el resto del tiempo, que a mí me va a venir muy bien, puesto que me va a permitir seguir dando la iluminación a las crías de pez payaso que tengo aquí. Y así ellas podrán seguir alimentándose durante la noche, sin yo tener que tener una iluminación general. La verdad que es algo que sí que voy a darle uso, aunque entiendo que mucha gente para el refugio puede que no. En este caso yo creo que es una cosa bastante interesante y espero que os haya gustado. Si queréis echarle un vistacito al link de AliExpress que os dejo en la descripción, lo podéis mirar. Lo vende directamente el fabricante, Pup Bloom. Y podéis verlo ahí porque está bastante bien, sale unos 60€ y la verdad que merece la pena. Una construcción muy buena y también os invito a que veáis el tema del resto de iluminaciones para acuario, porque ya os he dicho que en el acuario de Juan está teniendo muy buen resultado y se lo conozco de primera mano. Y también hay otros acuarios de compañeros que les va muy bien, que yo creo que puede ser una iluminación bastante interesante. Nos vemos en los siguientes vídeos, espero que os haya gustado y hasta pronto.